Mario Bonifaz, en la sesión de consejo se aprobó el tema de la declaratoria de incapacidad del alcalde en su gestión y de funcionarios. Los funcionarios han señalado una denuncia penal contra los regidores porque ellos no se sienten incapaces. ¿Cuál es la apreciación que tienen y qué harán ustedes? Bueno, y aquí hay que hacer una diferencia, porque a ellos se les ha declarado incapaces con el respeto de los discapacitados, ¿no? Porque los discapacitados sí tienen, digamos, todas sus capacidades mentales íntegras y creo que harían un mejor papel de los funcionarios que hoy día están en la municipalidad. Yo me ratifico en la posición que tuve en la sesión de consejo. Ahora, con respecto a la respuesta bravuconada que han dado tanto el alcalde como los regidores, evidencia aún más que son incapaces. En primer lugar, ellos están configurando difamación calumnia. Y esto no es un tema de un juicio penal, sino es una querella. En primer lugar, en segundo lugar, este tipo de faltas que se cometen, que se hubieran o se habrían cometido, son contra la persona. Y por lo tanto, no se puede utilizar recursos del Estado, recursos de la municipalidad. Y acá ya están incurriendo en delito. Y esto es justamente una evidencia más de su incapacidad, de estos funcionarios y de este alcalde, que no tienen cómo justificar lo injustificable, porque en realidad sí están demostrando una absoluta incapacidad de gestión. En algunas áreas, porque se ha notado incluso, decían algunos funcionarios, por ejemplo, yo acá en Registro Civil estoy atento, he aportado los tiempos. Yo no me siento incapaz, pero el área de presupuesto, el área de transporte, el área de seguridad ciudadana, que sí se puede generar. Sí, justamente acá habría que generalizar, porque si no tendríamos que haber individualizado. Pero nosotros vemos que los problemas críticos de la ciudad no están siendo solucionados adecuadamente. Después de dos años, ha demostrado el alcalde y sus funcionarios que no tienen la capacidad para solucionar estos problemas. Y si no tienen la capacidad para solucionar estos problemas, ¿cómo le vamos a decir? Incapaces. ¿Pero es problema de la cabeza del capitán o de los marineros, cree usted? De todos. Mayor en el que dirige. El alcalde, quien ha demostrado ignorancia, quien ha demostrado soberbia, quien ha demostrado incapacidad para enfrentar los problemas de ICA. ¿No escucha los consejos? No, no escucha absolutamente nada. ¿Inorancia después de haber ocupado tantos cargos públicos? Sí, pero por accidente. Cuando llega a ser alcalde de Parcona, llega por el partido aprista, que estaba en su mejor momento. Cuando llega a ser congresista, llega a hacerlo por un movimiento que emergía, como es el de Salas, de Huancabelica, que en esos momentos, conjuntamente con Popio Libera, era una especie de vedel. ¿No? Entonces llega por accidente. Las circunstancias. Y justamente ahora llega también por accidente ningún Iqueño pensaba de que él iba a ser alcalde. Gallegos lo acoge en su lista y después le tira una patada al propio Gallegos, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando él fue alcalde, se manejaba el dinero de las obras en maletín y en el bolsillo y en el escritorio. No existía el CIAF, ¿no? Entonces, hoy día, cuando él llega nuevamente a la municipalidad, se siente en el escritorio de lo que me dicen los funcionarios de aquel entonces, cuando inicia esta segunda gestión, que les mandó pedir plata, que vayan a pedir en Mapica, que pidan, es decir, eso no se puede hacer, le respondieron. Acá hay que iniciar un proceso. Eso le costó la cabeza a muchos. Pero, en realidad, hoy día la gestión pública es diferente. Y este señor no tiene la capacidad para desempeñar este tipo de cargo. Ya lo ha demostrado y, consecuentemente, creo que acá yo sí tengo que decirlo y lo voy a decir de manera frontal. Vamos a trabajar la vacancia de este alcalde. No nos vamos a quedar solamente en una declaratoria de incapacidad, porque esto es, en realidad, un castigo que le da a la población. Pero, el paso siguiente es declarar la vacancia de este señor. ¿Argumentando qué? Eso es lo que estamos trabajando. ¿Habrían argumentos de acuerdo a la ley? Sí, sí los hay. Sí los hay, pero esperamos que primero nos denuncie. Yo quiero que me denuncie, pero va a tener que denunciarme con su plata. Que gaste su plata y cada uno de los funcionarios los invito a que individualmente me denuncien para tener 20 juicios yo, ¿no? Me gustaría tener esos 20 juicios y todos tener 20 juicios para darle trabajo y mayores posibilidades de desarrollo a nuestros abogados en ICA. Pero cada uno va a tener que hacerlo con su plata.